Se presenta la siguiente situación que dice así, supongamos que una empresa tiene N trabajadores que fichan cada día al entrar y al salir de la empresa, es decir, en la entrada y la salida van a registrar su entrada y su salida. La ficha contiene la hora en minutos absolutos, es decir, si un trabajador empieza a las 8.10 y termina a las 4.30, la ficha indicará 490 minutos al entrar, 900 minutos, 990 minutos al salir. Esto es porque va a empezar a contabilizar desde las 12, desde las 12, ¿no? Si empieza a las 8.10, desde las 12 a las 8 son 8 horas. Y en 8 horas son 480 minutos y más estos 10 extras son 10 minutos más, es 490 minutos. Y así es como va a ser la, se va a empezar a contar y ya 900 minutos, 990 minutos al salir, porque desde las 12 de la noche a las 4.30 de la tarde son 900 minutos, 990 minutos. Es decir, es decir, de las 12 de la noche a las 4 de la tarde son 16 horas y 16 por 8, mejor aquí con una calculadora. De las 12 de la noche a las 4.30 de la tarde son 16 horas y media, 16 horas por 60, es decir, cada hora tiene 60 minutos. 116 por 60 es 960 más los 30 minutos, porque son las 4.30 más, más 30, pues obvio no ocupo la calculadora, es 990. No sé si queda clara esa parte. Bueno, al final de la jornada, sí tiene una secuencia de pares que indica a qué hora ha llegado y a qué hora se ha ido cada trabajador. Los dos últimos datos de la secuencia que se entran son 200, es decir, yo voy a estar capturando valores en pares de entrada y salida. Cuando yo capture 0 y 0, entonces va a finalizar esta captura. Si quieres saber el porcentaje de trabajadores que han hecho como mínimo 8 horas, que son 480 minutos, y la cantidad de minutos extras que se han hecho. El programa tiene que ir leyendo los pares, es decir, variables enteras, entrada y salida, y calcular el tiempo trabajado por cada empleado. Entonces hay que contabilizar si el trabajador ha hecho como mínimo 480 minutos o no. Al mismo tiempo, si el empleado ha trabajado más de 8 horas, que hay que contar el exceso de minutos extras. Voy a comenzar a hacer este programa. Primeramente, pues, si quieren hagan pseudocódigo, como se les facilite para desglosar este programa. Primeramente hay que ver el mínimo. El mínimo son 480 minutos. Entonces voy a definir una constante del tipo entera, llamada mínimo, y que me indique que es 480. Luego aquí me voy al main, al inmain, voy a empezar a declarar variables, una a la que voy a llamar cumplen, y voy a inicializar en cero. Esto es de trabajadores que hacen, ahí no lo voy a poner para no alargarme, trabajadores que hacen 480 minutos como mínimo. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, se quiere saber el porcentaje de trabajadores. Para obtener el porcentaje, pues, tenemos primeramente que hacer una suma. Entonces, para eso, voy a inicializar la variable cumplen en cero. Ahorita van a ver. Luego voy a declarar otra variable, a la cual voy a llamar extras, para saber los minutos extras, las cuales voy a inicializar en cero. Y luego, dos variables para la entrada y salida, es decir, de los minutos. Aquí voy a capturar los minutos entrada y salida. Y una variable tipo entera llamada auxiliar. Vamos ahora a aparecer en pantalla. Introduce los pares de los minutos de llegada y salida. Para que no irme para el lado, voy aquí abajo. Salida. De cada empleado, más que aquí voy a dejar un espacio. De cada empleado, acabados con el centinela cero, cero. Es decir, cuando yo capture cero, cero, va a finalizar este programa. Es decir, entonces, vamos a hacer la obtención del primer par sin entrada. Ahora, no sé si esto se puede hacer. A ver, voy a ver. No sé si se puede hacer así. Obtención del primer par sin entrada. Introduce los pares de minutos. Voy a poner 200 minutos y 100 minutos. Bueno, parece que sí. Luego, voy a utilizar el Y. Y voy a decir que mientras que la entrada sea igual a cero y la salida sea igual a cero. Pues aquí me está diciendo claramente, pues recuerden la condición cuál es. Aquí me está diciendo que en el momento en el que en la secuencia haya dos ceros, es decir, el primer cero que voy a capturar con el primer cero, pues lo voy a capturar aquí, y el segundo cero en la salida. Es decir, me está diciendo que mientras la entrada sea diferente de cero y la salida sea diferente de cero, este ciclo se va a estar ejecutando. Entonces, out va a ser igual a salida menos la entrada. Recuerden que aquí me está pidiendo, en el programa me está pidiendo, tiene que ir leyendo los pares y calcular el tiempo trabajado por cada empleado. Es decir, si entró a las 490 minutos y salió a los 990 minutos, me va a contabilizar cuántos minutos fuera. Entonces, a 990 le va a restar 490, que es 500. Aquí se está diciendo que auxiliar es igual a la salida menos la entrada. Ahora voy a decir que si auxiliar es mayor o igual que el mínimo, ¿cuál es el mínimo? Ya lo pusimos aquí, de tipo constante, es 480. Es decir, que si auxiliar, es decir, si la salida menos la entrada es mayor que 480, entonces, es decir, el empleado tiene que trabajar 480. Si trabaja más de 480 minutos, va a generar minutos extras. Entonces, se va a empezar a contabilizar extras, más, más. Estras, no, perdón, estas más es igual a auxiliar, auxiliar menos el mínimo. Es decir, aquí me va a estar empezando a sumar, cada vez que se sobrepase el mínimo, me va a empezar a sumar horas, perdón, minutos extras, me va a empezar a sumar el auxiliar, supongamos que hice 500 minutos menos el mínimo. Es decir, bueno, ahorita voy a explicar esta parte. Y cumplen, más, más, me va a ir sumando los trabajadores que cumplen con su horario de trabajo, que es mínimo 480. Luego, ya fuera de aquí, voy a empezar el total, más, más. Y aquí vamos a obtener el siguiente, el siguiente dato que es entrada y salida. Y luego, ya fuera del while, no se preocupen por esta parte, ahorita la voy a explicar. Fuera del while, voy a mostrar los resultados. Y voy a compatenar el valor que va a adquirir la variable cumplen, es decir, el número de empleados que cumplen. No, mejor... No, así no. Mejor así. Me va a aparecer el número de empleados que cumplan. Ah, no. El... A ver. O ya, 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 ya. Para aparecer el porcentaje, sí. El porcentaje de los que cumplen, porque aquí me está diciendo. Si el empleado ha trabajado más de 8 horas, ¿qué hay que contar? No, perdón. Bueno, aquí hay que contar el exceso de minutos. Y también vamos a capturar un porcentaje. Cumplen. Voy a poner aquí el... Más que voy a declarar una variable. Una variable aquí de tipo doble, a la cual voy a llamar porcentaje. Entonces, aquí voy a decir que porcentaje es igual a... Cumplen entre el total. Cumplen entre el total por 100. El programa va a quedar de la siguiente manera. Solo para que se den una idea. Ahorita voy a hacer la explicación. Introduce los pares de los minutos de llegada y salida de cada empleado acabados con el sentinela 00. Es decir, cuando yo capture 00, va a finalizar el programa. Voy a poner... Supongamos que el empleado entró a las 0 minutos, que son las... De las 12 de la noche a las 8 de la mañana son 480 minutos. Entonces, 0 a 480 minutos. Otro empleado entró también de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, que son 480 minutos. Otro empleado entró de las 8 de la mañana, que son 480 minutos, a las 8 y media de la mañana, que son 510 minutos. No trabajó casi nada. Otro empleado entró a las 3 de la mañana. 3 de la mañana vienen siendo 3 horas después de las 12, son 180 minutos, a las 3 de la mañana y salió a los 6 de la mañana. 6 de la mañana que son... Ay. A ver, creo que lo dije mal. Primeramente voy a empezar a separar aquí. Aquí voy a poner un... A ver si me sale. Empleado. Y más, más. Así. Y aquí voy a decir... In, y es igual a... 1. Introduce los pares de los minutos de llegada y salida de cada empleado. 0, 520. Empleado 1. Más que aquí mejor. A ver. Voy a poner acá... Va a empezar en 2. Y acá voy a poner... Empleado 1. Así. Ahora sí compilo. Ahorita voy a explicar el código. No se preocupen. Empleado 1. Introduce los pares. Voy a poner... Pares así al azar. De 0 a 480 minutos. Este cumple. Ahora empleado 2. Empleado 2. Voy a poner... De 500 a 1000. Son 1500 minutos. Más que aquí. Ah, estoy viendo algo. Esta variable para qué... La voy a poner como... Estática. Ahora sí. Ahora sí. Para qué se me... Ahora sí. Empleado 1. De 0 a 480 minutos. Empleado 2. De 0. Más que aquí. Tiene que dar un salto de línea. Empleado. No. Esto tiene que estar aquí. Así. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Empleado 1. De 0 a 490. Lo voy a poner. Cumple, ¿no? Empleado 2. De 0 a 500. Empleado 3. De 200 a 300. Nada más hizo 100 minutos. No cumple. Empleado 4. De 120 a 600. Sí cumple. Empleado 5. De 0 a 200. No cumple. Empleado 6. De 0 a 480. Sí cumple. Observen. ¿Cuántos... ¿Cuáles están cumpliendo? De 0 a 490. Cumple. De 0 a 500. Cumple. De 200 a 300. No cumple. De 120 a 600. Cumple. Van 3. 3. De 0 a 200. No cumple. De 0 a 480. Cumple. Van 4. Y de... Y de... 0 a 500. Cumple. 5. A ver. 1 cumple. 2 cumple. 3 cumple. 4 cumple. Y este lo voy a poner 0. 0 para que finalice. Porcentaje que cumple. 71.4286. Entonces me está dando el porcentaje que cumple con sus minutos, con sus horas. Voy a explicar el código. Declaré estas variables. Esto es para los minutos. Estas. Esta para el porcentaje. Esta para el total. Que me va a almacenar el total de... De... Empleados. Y esta para el porcentaje. Me va a aparecer... Introduce los pares de los minutos de llegada y salida. Y luego aquí... Me va a aparecer empleado 1. ¿Por qué lo puse afuera? Ahorita van a ver por qué. Luego aquí voy a capturar la entrada y la salida. La entrada y la salida. Y... Haz de cuenta. Cuando me aparezca empleado 1. Va a dar un salto de línea. Y ya voy a poder capturar la entrada y la salida. Luego. Me estaba aquí con la condición. Que voy a estar capturando valores. Siempre y cuando la entrada sea diferente de 0. Recuerden que cuando capturé 0. Y 0. Se me salió el bucle. Luego declaré una variable estática. Observan la diferencia. Cuando le había quitado el static. No aumentaba el valor. Esto lo hice para no ponerla global. La pude haber puesto global esta variable y. Luego una auxiliar la cual me resta la salida con la entrada. Para saber cuántos minutos hizo desempleado. No sé si queda clara esa parte. Y aquí me está preguntando. Si auxiliar es mayor que mínimo. Recuerden que el mínimo es 480. Si auxiliar es mayor igual que el mínimo. Entonces si es mayor. Recuerden que la auxiliar es la salida menos entrada. La salida a la que tuvo el trabajo. Trabajador menos la entrada. Es decir los minutos van a aparecer ahí. Los que hizo trabajando. Si auxiliar es mayor que el mínimo. Es decir 480. Extras. Los minutos extras se van a ir sumando. Los extras van a ser el auxiliar. Que es lo que debe de hacer el empleado. Menos el mínimo. Menos 480. Por ejemplo si el empleado hizo. 800 minutos. Eso se le va a restar a 480. Que es lo que debe de hacer. Y esto me da un total de 420. Es decir que. Extras va a ser 420. Luego. Cada vez que se cumple esta condición. Cumplen. Es decir para saber los empleados que cumplen. Se va a ir incrementando en un 1 en 1. Luego. Fuera del if. Si se dan cuenta. El total va aumentando cada vez que yo capture el empleado. Va aumentando. Va aumentando. Y. Me va a aparecer. El mensaje empleado. Luego. Y. Más más. Se me va a incrementar el valor que inicialmente tiene 2. Y le puse 2. Porque aquí primero dice empleado 1. Y luego en la siguiente vez que yo capture. Va a ser ya empleado 2. Luego. Pues cada vez se me va a ir incrementando el total. Cada vez que yo vaya capturando. Y me va a ir pidiendo. Que vuelva a capturar un valor de entrada. Un minuto de entrada. Minutos de entrada. Y los minutos de salida. Luego ya fuera del while. Ya que se hizo toda esta operación. Me está diciendo que el porcentaje. Que la declaré como doble. Para una precisión. Mayor. Es igual a cumplen. Es decir. Los trabajadores que cumplen. Supongamos que cumplen 5 trabajadores. Entre un total de 10. Eso es 0.2. Y eso me lo va a multiplicar. Por 100. 0.2 por 100 es igual a 20. Me está diciendo que el. Si de 5. De 10. Trabajan. Perdón. Lo dije mal. 5 entre 10. Es 0.5. Por 100. Es 50. Es decir. Aquí me está diciendo que. Que si de 10. Trabajan 5. Es decir. Los que cumplen. Son 5 de 10. Solo multiplico por 100. Porque 5 entre 10. Es 0.5. Al multiplicarlo por 100. Me dice que es el 50%. De los. Trabajadores. Que están. Cumpliendo con sus. Con sus horas de trabajo. Luego. Dice. Porcentaje que cumple. Y concateno el porcentaje. La variable. Luego. Voy a poner. Luego voy a poner. Se han. Hecho. Concateno. La variable. Extras. Y luego. Va a aparecer. En pantalla. Minutos. Extras. Es decir. Porque recuerden. Que cada vez. Que se hacen minutos. Extras. Se me va aumentando. Los minutos. Extras. Se me va almacenando. La variable. Extras. Y luego. Pues ya aquí. Me va a decir. Si se han hecho. Luego. El valor de extras. Bueno. Mejor vean. Voy a capturar. Poquitos empleados. Unos. Cinco. Introduce. Los pares. Los minutos. De llegada. De salida. De cada empleado. Acabados. Con el centinela. Cero. Cero. El primer empleado. Hace de. Cuatro. De cero. A cuatrocientos cincuenta. No cumple. Empleado dos. Hace de cero. A quinientos. Si cumple. El empleado tres. Hace de. De cien. Minutos. De entrada. Entró. Al minuto cien. A ochocientos. Si cumple. Y de hecho. Va a ser extras. El empleado dos. Y el empleado tres. Llevan extras. El empleado cuatro. Hace de cero. A. A cien. Casi no hace nada. Observen. Ya le voy a dar cero cero. Bueno. Le voy a dar otro más. Y el empleado cinco. De ciento veinte. A. Quinientos. No cumple. Ah. Si cumple. Son cuatrocientos ochenta. Observen. De cero a cuatrocientos cincuenta. No cumple. Cero a quinientos. Cumple. Y tiene veinte minutos extras. De cien ochocientos. Cumple. Y. Son. Setecientos. Setecientos. Menos cuatrocientos ochenta. Son doscientos veinte. Y tiene doscientos veinte minutos extras. Más los veinte de acá. Doscientos cuarenta. De cero a cien no cumple. Y de ciento veinte a quinientos. Cumple. Exactito. No hay minutos extras. Entonces el empleado se voy a poner cero cero para que finalice. Porcentaje que cumple. Cuarenta. Y se han hecho doscientos cuarenta minutos extras. A ver. Creo que conté mal. De cero a cuatrocientos cincuenta. Hay veinte minutos extras. De cero a quinientos. Hay otros veinte. Ah. Sí. Son. No. Cero cuatrocientos cincuenta no cumple. Cero a quinientos son veinte minutos extras. De cien ochocientos. Son setecientos minutos. Menos cuatrocientos ochenta. Son doscientos veinte. Ah. Sí. Doscientos veinte. Más los otros veinte. Son doscientos cuarenta. Y ya lo. Este no cumple. Y este cumple. Entonces cumplen. ¿Cuántos cumplen? Cumple uno. Dos. Tres empleados. Y hay doscientos cuarenta minutos extras. Aquí me dice. ¿Qué? Se han hecho doscientos cuarenta minutos extras. Y me está diciendo que el porcentaje que cumple es el cuarenta por ciento. ¿Por qué cuarenta por ciento? Porque son cinco empleados. Cumple. De los cinco empleados. Uno. Dos. Tres. Cumple. Ah. No. Creo que aquí hay algo raro. Mmm. Cuatrocientos. Ah. No. Aquí estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. De ciento veinte a quinientos son trescientos ochenta. No cumple. Entonces nada más me están cumpliendo dos empleados de cinco. Voy a sacar la calco. Dos entre cinco por cien. Pues es cuarenta. Entonces este es lo que hace el programa. No sé si hay alguna duda. Si tienen alguna duda en esta parte. Pues me pueden preguntar. Esto es todo por el momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.